Sí, la verdad que sí, como repito, creo que encontramos la idea, que encontramos el juego, que de a poquito fuimos creciendo y creo que el técnico sea anunciado y siga hasta diciembre, por lo menos da tranquilidad y una estabilidad a la selección también, a los chicos que están hoy por hoy viniendo, creo que es bueno para estar tranquilo y seguir creciendo. ¿Te gustaría que ella dirigiera también las eliminatorias por una cuestión de seguridad? Porque esto se ve que va bien, según lo manifiestan todos ustedes. Sí, como dije recién, nosotros estamos contentos, más allá de que no hubiese ganado la Copa, cómo terminamos esta Copa, vuelvo a repetir, con los dos últimos partidos, un gran nivel, contra selecciones muy buenas, muy competitivas, y este es el camino, creo, ¿no? Creo que encontramos, como dije recién, la idea y ahora hay que fortalecernos eso y seguir en crecimiento y ojalá no se rompa.